Este es el Tunay Show y continuamos con el humor que no nos puede faltar cada noche aquí en el Tunay Show. Pepito le dice a Jaimito, oye, ¿cómo te fue en la prueba? Jaimito le responde, nada, me fue mal porque no respondí nada. Y Pepito le responde, yo también dejé la prueba en blanco. Y Jaimito dice, ¿eres tonto? Después la señorita va a creer que nos copiamos. El humor sensacional cada noche aquí en el Tunay Show. Un día Pepito le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿hay gelatina? La mamá dice, ¿gelatina, gelatina? No Pepito, no hay nada más. Y latina. Recientemente estaba sentado en el café y de repente sentí la impetuosa necesidad de pedorarme. La música estaba realmente muy alta, por lo que decidí programar mi pedorreada al ritmo de la música. Luego de dos canciones ya me sentía mucho mejor, así que procedí a terminar mi café. Me di cuenta que toda la gente a mi alrededor se quedaba viendo. Fue cuando recordé que estaba escuchando mi iPod. Un niño pasa por las escaleras del colegio con un cerro de libros, cuando de pronto aparece su maestra y le pregunta, ¿qué haces y para dónde vas con ese montón de libros? Es que mañana tengo un examen de sangre y no sé nada. Este es el Tunay Show aquí en Latino 107.9. Continuamos con música, viene Karol G. Y Coscuyuela, esto que se llama la dama, aquí, en el Tunay Show. Tunay Show con Nicky DJ. Este es el Tunay Show en Latino 107.9. Y actualizamos las noticias más curiosas, más locas y más turbantes de este mundo. Y es que una mujer se acuesta con dolor de cabeza y se despierta con acento británico. Aunque parezca una broma, se trata del síndrome de acento extranjero. El primer caso se documentó en 1907 y es consecuencia de alguna lesión cerebral grave. Michelle Myers, una mujer de Arizona de 45 años y que nunca ha salido de los Estados Unidos, aseguró que se fue a la cama con fortes dolores de cabeza y se despertó hablando con acento británico. Esta extraña afección le ha durado unos dos años, tal y como ha asegurado a ABC, emisora filial de la KNXB. Myers ha sido diagnosticada con el síndrome de acento extranjero, un trastorno que habitualmente padecen aquellas personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares o lecciones cerebrales graves y que afectan el centro del lenguaje del cerebro según el Centro de Trastornos de la Comunicación de la Universidad de Texas en Dallas. Las personas afectadas también pueden recordar artículos y cambiar palabras, convirtiendo un estadounidense en sí, en un ya, escandinavo, por ejemplo. Esta enfermedad se documentó por primera vez en 1907 cuando el neurólogo francés Pierre-Marie trató de un parisino que había sufrido un derrame cerebral y de repente habló con acento alsaciano. El caso más significativo se produjo en Oslo durante la Segunda Guerra Mundial. El neurólogo noruego G. H. Monroe Korn estudió a una mujer que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia de la metralla causada por un bombardeo en 1941. Tras pasar varios días inconsciente, despertó con una hemiplegia derecha. Tal y como aseguró desde el portal Investigación y Ciencia, al principio presentaba dificultades para nombrar objetos, por ejemplo, una caja de cerillas, y cometía muchos errores gramaticales al hablar. Con el tiempo aprendió a expresarse de manera correcta y fluida. Sin embargo, su acento recordaba al alemán, una situación poco afortunada en esos tiempos de guerra. Bueno, por ahora vamos a continuar con música. Viene Chino y Nacho con esto que se llama Me Voy Enumerando, aquí, en el Tonight Show. Tonight Show con Nicky DJ. Y ahora las noticias van... ¡No revanzas y extraña del mundo! 10 de la noche, 39 minutos, una hora menos en Canarias 8, 9 de la noche, 39 minutos allá en el paraíso y bueno ahora vamos a actualizar las noticias más curiosas, más locas y más turbantes de este mundo vamos a Medellín, lo convia con John Jairo Muñoz que nos va a actualizar con las noticias más locas Dean Maciwell consiguió viralizar su propio cartel de Se Busca el delincuente británico de 33 años respondió al anuncio publicado en Facebook por la policía del condado de Soxex donde anunciaba la recompensa ofrecida para aquel que aportase información sobre su paradero utilizando la ironía y burlándose de la autoridad para ser sinceros, estoy un poco enfadado afirmaba Maciwell al ver que la recompensa por su entrega tan solo era de 500 euros además, incidiendo en el juego, la policía contestó con un agradable encantador saber de ti Dean, parece que te has cortado el pelo nos encantaría verte en persona, el cual también tendría su respuesta la charla fue seguida por cientos de usuarios y ha conseguido hacerse viral en redes sociales más allá de las 200 reacciones, el post ha sido compartido hasta en 700 ocasiones y cuenta con 190 comentarios para el Tonight Show soy John Jairo Muñoz con las notas más locas, más curiosas y más turbantes de este mundo Gracias John Jairo y seguimos actualizando porque pasan cosas locas también hay una noticia de un molusco dentro del brazo de un pequeño ¿Cómo es la cosa John Jairo? El doctor Albert Cate, profesor asistente de pediatría en la Universidad de Loma Linda en Los Ángeles escribió en su informe, según indica el portal BMJ que un niño de 11 años ingresó a la sala pediátrica con un absceso cutáneo una semana después de rasparse el codo cuando estaba jugando en la playa Cate dijo que él y sus colegas siguieron el procedimiento habitual para tratar este tipo de heridas punzando y drenando el absceso para su sorpresa encontraron un pequeño caracol en el interior de la rosadura el molusco, un caracol marino violín a cuadros, se encontraba todavía con vida El equipo médico determinó que una larva debió quedarse incrustada en el brazo del chico cuando se produjo la rosadura y el molusco se incubó en el interior del cuerpo del joven Las características únicas de este molusco intermareal parecen haberle permitido sobrevivir en el tejido subcutáneo durante una semana a pesar del ambiente hostil de un absceso cutáneo de acuerdo al diagnóstico del médico en su informe El joven cuyo brazo se ha recuperado por completo se llevó el caracol a su casa como mascota Desafortunadamente el animal no pudo sobrevivir fuera del cuerpo del pequeño y murió a las pocas horas de ser extraído Para el Tonight Show soy John Jairo Muñoz con las notas más locas, más curiosas y más turbantes de este mundo Gracias John Jairo Muñoz por actualizarnos con las notas más curiosas, más locas y más turbantes aquí en el Tonight Show Vamos con música, viene Steve Guayoke, Lauren Yaregui y esto que se llama All Night aquí en el Tonight Show Tonight Show con Nicky DJ Un pollo policía todo asustadito que había muchos ladrones y el pollo llamando a la estación ¿Pollo 31520? Sí señor Es que necesito apoyo Los Cuesitos del Cerdito Un niño pasa por las escaleras del colegio con un cerro de libros cuando de pronto aparece su maestra y le pregunta ¿Qué haces? ¿Para dónde vas con ese montón de libros? Es que mañana tengo un examen de sangre y no sé nada ¿En qué se parece un sauce a un zapato? En que el sauce llora y el zapato consuela ¿Cómo se dice veterinario en inglés? Doctor Un señor llama por teléfono y pregunta ¿Aló? ¿Ese es un manicomio? Y el otro señor contesta No, ¿Cómo se le ocurre? Aquí no hay teléfono No sé, se encuentran dos amigos y dice uno No sé qué hacer con mi bisabuelo Se come las uñas todo el tiempo Alba le pasa igual Y le quité la maña en un momento ¿Cómo? ¿Le amarraste las manos? No, le escondí los dientes ¿Por qué? Esto es en una carrera de rally El piloto es ciego y el copiloto tartamudo Van en carrera Cur, cur, curva a la derecha Cur, cur, curva a la izquierda Cur, cur, paz Y empieza el ciego a decir La vi, la vi, la vi Y él contesta El tartamudo ¿Sí la viste? ¿Por qué coño no me lo dijiste? Y él contesta el ciego La virgen ¡Qué hostia! ¡Nos metimos! ¿Cómo se llama el campeón mundial de moto? Yo si monto moto Y él su campeón Yo casi monto moto En un partido de fútbol mientras jugaban los 22 jugadores el árbitro se da cuenta de que hay un jugador que tiene el número de su camiseta de color rojo Al no entender por qué el color del número de ese jugador era distinto al de sus compañeros le pregunta Oiga, ¿por qué su número es de color rojo? Diferente al resto de su equipo Y el jugador responde Es que mi nombre es Domingo Este es el Tonight Show Ya regresamos con más actualización de información curiosa, loca y turbante aquí en el Tonight Show Vamos por ahora con Ronald Kila Joe Willy Randy y party en casa aquí en el Tonight Show Tonight Show con Nicky DJ La vecina lo acusó de hacer avances sexuales no deseados Tracy Birtle de 54 años había afirmado que visitó a Seal también de 54 en su casa de Los Ángeles en 2016 y que el cantante la abusó a tientas e intentó besarla sin embargo después de que la policía de Los Ángeles investigara las denuncias la fiscalía del condado rechazó el caso La oficina del fiscal citó la falta de testigos o evidencia para corroborar las acusaciones hechas por Birtle El estatuto de limitaciones también se ha agotado Una actriz dijo que el ataque tuvo lugar en la cocina de Seal después de que ella había ido a buscar un artefacto de cocina que ella le había prestado cuando él repentinamente se abalanzó sobre ella Ella había afirmado que rechazó sus avances Una representante dijo que Seal negó vehementemente las falsas acusaciones Birtle inicialmente hizo las acusaciones en una publicación de Facebook ahora eliminada después de que Seal criticara a Oprah Winfrey después de su discurso de los globos de oro alegando que sabía sobre los rumores que rodeaban a Harvey Weinstein pero que no hizo nada Para el Tonight Show soy John Jairo Muñoz con las notas más locas más curiosas y más top Gracias a John Jairo Muñoz por actualizarnos con las notas más curiosas más locas y más turbantes de este mundo y ahorita vamos a actualizar Deportes Los Deportes con Adolfo Jiménez del Río el hombre fuerte de los deportes y anoche vimos un partidazo de liga un partidazo que desafortunadamente perdió el Deportivo La Coruña y decimos desafortunadamente porque su nuevo entrenador Sidor tenía muy buenas estrategias para no perderlo pero estaba al frente de un Deportivo Betis que no quería irse sin la victoria y con los postes los errores defensivos y el Betis atacando le amargaron el debut a Clarence Sidor como entrenador del Deportivo con una derrota por la mínima 0-1 con un tanto de Lorenzo Morón Loren en el partido que cerró la vigésima tercera jornada de la Liga Santander en la que desafortunadamente los coruñeses siguen en una situación muy delicada y los andaluces a tres puntos de Europa y actualizamos la última noticia deportiva con Adolfo Jiménez del Río el hombre fuerte de los deportes el Deportivo de la Coruña despedido con algunos pañuelos mejoró la actitud pero no le bastó para enmendar su fragilidad en la recta guardia y para colmo se encontró con dos disparos a la madera y el tercer gol del canterano Betico Loren en su segundo partido consecutivo en primera división tras una asistencia del dominicano Junior Firpo quien debutó en la élite del Real J gracias a Adolfo Jiménez del Río y a John Jairo Muñoz por actualizarnos con las noticias deportivas y con la actualización de las noticias más curiosas más locas y más turbantes de este mundo y así vamos llegando a la parte final de este Tonight Show para hoy martes 13 de febrero de 2018 ¡Chucho!